Hola, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, Ximena, Jonathan y todos los que nos acompañan. Es un honor estar aquí. Muchas gracias por esas presentaciones, Ximena y Jonathan. Y de nuevo, gracias por estar aquí. También quiero agradecer a mi compañero Javier Platón, que está aquí. Nos va a ayudar un poco a hacer que esa ponencia sea un poquito más dinámica, porque vamos a hablar de personas. Y como personas, ustedes saben, nosotros nos relacionamos, necesitamos relacionarnos y vamos a intentar hacerlo en ese entorno virtual. Así que vamos a ver. Bueno, aquí tienen un poquito de información sobre mí. Al final ustedes van a tener esa presentación. Así que os pido que intenten estar concentrados en lo que nosotros estamos hablando y espero conversando también. Ups, aquí. Vale. La primera cosa, sobre todo después de lo que Jonathan ha dicho, ¿por qué ustedes creen que la experiencia del empleado ha venido para cambiar todo? Me encantaría escuchar, o mejor leer, en el chat, vuestros pensamientos sobre esto. Os voy a poner un poquito de musiquita. Mientras tanto, espero que se escuche. Que escriban en el chat. ¿Por qué ustedes creen que eso de la experiencia del empleado viene a cambiar todo en el ámbito de gestión de personas? No sean tímidos. Javi, ¿estás ahí? ¿Por qué tú crees? Creo que hoy justo tuvimos una conversación acerca de esto. Estáis tímidos. No pasa nada. Os voy a contar. Aquí, perfecto. Julio, gracias. Eres un genio. Porque muchas veces se emplea la teoría, se ejecuta todas las cosas. Ajá. Ok. Vamos a ver lo que pones. Sirve la teoría para ejecutar en el campo experimental. Hoy en día, las personas que nunca estudiaron y empezaron a aprender en el trabajo. Vamos a ver qué más. Por las habilidades que has adquirido. Si no mides, no puedes mejorar. Las aptitudes de los empleados permiten el desarrollo. Si no cuidas a tus empleados, ellos no cuidan a tus clientes. Y aquí diría algo más. Si no cuidas a tus empleados, hoy en día, cada vez más, otras empresas lo cuidarán. Ustedes pueden ver en esta gráfica que la experiencia del empleado va, a fin de cuentas, de lo que nosotros vivimos en nuestras organizaciones. Y muchas veces las organizaciones miran esa experiencia en función de sus necesidades, de sus intereses, sin poner el foco en las personas. Y son las personas las que son encontradas, las que son contratadas, las que ingresan a una organización, las que se desarrollan, las que necesitan apoyo, las que dan apoyo. Y sobre todo son las personas, cuando salen de nuestras organizaciones, nuestros mejores o peores embajadores. Entonces, esto es algo muy, muy importante. ¿Vale? Seguimos. Ahora, me gustaría, mientras Javi va formando unos grupitos, nos vamos a ir a pequeñas salitas de Zoom. Ustedes van a recibir un mensaje ahora en Zoom para que ingresen a unas salas. Pero antes de eso, me gustaría que ustedes cierren los ojos. Y, de hecho, me encantaría poder verles las caras, porque eso va de personas. Así que, los que puedan y quieran, que, por favor, activen sus cámaras. Me encantaría ver ustedes y saber cómo vamos interactuando. Gracias, Javi. Un segundo. Esta es la función de compartir de grupo. Compartir en salas pequeñas. Se lo he dicho a Jimena. Entonces. Ah, ok. Vale, gracias. Retomamos. Compartir. Vamos a ver, Jimena, si puedo compartir y si todos ven ahora. Vamos a ver. ¿Se ve? Sí. Sí, ahí se ve. Veo tu pantalla perfectamente. Vale, perfecto. Lo que no está bien es de las salas de grupos, ¿vale? Entonces, si lo tienen, lo tienen que hacer por chat y poner en común. Ah, ahora entendí, perfecto. Vale, entonces, os voy a pedir que cierren los ojos y piensen en una experiencia que ustedes tuvieron que fue un fracaso, que fue terrible. Vamos a estar 30 segunditos. Es un minutito. Pensad en esa experiencia. Recuerden esa experiencia. ¿Qué pasó? ¿Qué les estaba? ¿Qué efectos tuvo? ¿Qué es lo que ustedes esperaban que no sucedió? Y ustedes pudiesen describir qué cosas faltaron, a dónde la empresa se ha equivocado. ¿Ya lo tienen? Ahora os voy a pedir que escriban en el chat. ¿Vale? Vamos a hacer una dinámica que se llama la avalancha de lava. Ustedes van a escribir, pero no van a presionar Enter. Solo van a escribir en el chat qué cosas fueron las que hicieron con que esa experiencia fuera mala, fuera un fracaso. A ver, os voy a dar también unos segunditos para que escriban. Espero que todos estén escribiendo. Incrementación de deudas, Carlos. Los que ya tienen presión en Enter. Una mala inversión. Falta de apoyo de superiores. ¿Qué más puede compartir? Un fracaso en la logística. Falta de confianza en los empleados. Una inversión mal hecha también. La salida de mi última empresa me lo pusieron muy difícil para irme. Y no recomendaría trabajar ahí. Falta de experiencia y conocimiento. No tomar en cuenta nuestras opiniones. Gracias, Susy. ¿Qué es lo que esa mala inversión? Falta de experiencia. Falta de compañerismo. ¿Qué es lo que esas experiencias pueden tener en común? Por un lado, nosotros vemos algunas cuestiones técnicas. Pero luego hay mucha... Ahí veo una avalancha de malas experiencias. También hay un componente humano muy importante. Estoy casi segura que probablemente ustedes en esas situaciones no se sintieron del todo escuchados por vuestras empresas. Del todo cuidados. Y lo que tiene en común la experiencia del empleado es que va de personas. Y las personas somos diversas. Y seguimos aquí. Eso es lo que tienen en común. Ahora, súper importante conocer el histórico de la experiencia del empleado. Nosotros pasamos en la gestión de personas desde un enfoque utilitarista, que es el que vemos aquí. Entonces, básicamente lo que la empresa se preocupaba era, pues, tú necesitas tener las herramientas necesarias para sacar tu trabajo adelante. Y tengo que conocer qué es lo que tú necesitas de punto. Luego pasamos a un enfoque de productividad. Y ahí lo que se buscaba es, no solamente que tú tuvieras las herramientas necesarias, sino realmente conocer todo lo que tú necesitabas para poder producir cada vez más. Me imagino que ustedes pueden también hacer reflexión de si esas experiencias no tenían ese enfoque en vuestras empresas anteriores o actual. Espero que no. Luego pasamos a un enfoque de engagement, un enfoque de compromiso. Nos dimos cuenta y muchos estudios empezaron a corroborar que si nosotros conseguimos que nuestros empleados estuvieran comprometidos, estuvieran enganchados, estuvieran felices, ellos también iban a empezar a tener una mejor productividad. Entonces, en ese momento nos obsesionamos por datos, por recoger muchos datos, hacer muchas encuestas, intentar hacer cosas para que ellos estuvieran sencillamente más felices. Y ahí hay mucho, pues, ustedes conocen los inicios de Google, ¿no? De vamos a poner máquinas de videogames, vamos a poner una variedad enorme de alimentos y todas las facilidades posibles para que el empleado estuviera ahí todo el tiempo trabajando. Feliz, pero todo el tiempo ahí. Ahora nosotros estamos migrando, no solamente en la experiencia del empleado, sino en todo el ámbito del desarrollo de la industria, ¿no? A centrarnos en experiencias. Estamos empezando a ver que necesitamos generar espacios, ambientes, culturas en las que las personas no solamente se encuentren felices, pero en las que ellas quieran estar, quieran volver al día siguiente. Y eso también va a afectar la productividad. También, pero no solamente eso, porque también vamos a tener resultados a largo plazo si trabajamos en experiencia del empleado. Y aquí tenemos una idea muy clara cuando queremos explicar qué es experiencia del empleado, es pensar en toda nuestra trayectoria profesional dentro de una organización. Son, a fin de cuentas, todos esos momentos que vivimos a lo largo de muchos ciclos, desde que ingresamos hasta que salimos, incluso diría después de que salimos. Tenemos muchos modelos de este ciclo de vida, tenemos como ustedes pueden ver un modelo más gracioso, un modelo clásico que nos va a hablar de atracción, reclutamiento, onboarding, desarrollo, fidelización. Aquí los anglosajones hablan de retención, suena fatal, pero es fidelización de esos empleados. Entonces, transición sea a otro, digamos, a otro patamar en tu carrera dentro de la empresa o incluso fuera, ¿no? Y a fin de cuentas lo que queremos es que esas personas sigan o no en nuestra empresa, también sientan nuestra empresa como un lugar al que quisieran volver, al que quisieran recomendar. Y luego tenemos una versión de ese ciclo todavía más centrada en la experiencia de cada una de esas personas. Y aquí vamos a ver algunas razones para invertir en IEX. Muchas veces a nosotros nos cuesta, cuando queremos empezar esas conversaciones en nuestras empresas, nos cuesta ser buenos abogados, abocar por la experiencia del empleado. Y es porque muchas veces no tenemos los datos de negocio, ¿no? Podemos ver aquí varios estudios recientes en los que, por ejemplo, en el primer, el 58% de los empleados no se ven trabajando más de tres años en su organización actual. Entonces, eso nos dice lo que comentaba al principio, si tú no cuidas de la experiencia de tus empleados, otros cuidarán, ¿vale? También podemos ver que el 84% de los empleados en Estados Unidos y el 77% en las empresas consideran que la experiencia es importante o que es muy importante. Y este estudio, hay pocos estudios que realmente hay una muy buena relación y cada vez habrá más, estoy segura, con el negocio. Pero este me llama mucho la atención de Willis Towers porque dicen que las organizaciones con la experiencia del empleado potente, ellas ven un aumento en el número de ventas del 4%. Que ustedes se imaginan, un 4% de aumento de ventas para una organización es bastante. Mientras que las que tienen una experiencia pobre, una disminución, ¿vale? Y ahí seguimos hablando sobre cómo nosotros podemos medir o no medir. Y el tema es que tenemos que intentar medir con sentido todos nuestros esfuerzos para mejorar esa experiencia. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo, ¿vale? De rotación. En una empresa de mil empleados, vemos que si podemos hacer algo para mejorar la experiencia de los empleados, y si podemos disminuir solamente el 1% de la tasa de rotación, podríamos llegar a ahorrar 153.600 euros al año. Eso, en muchas empresas, es una parte importante del presupuesto que, por ejemplo, tenemos en formación en los recursos humanos. Es un ahorro importante. Imagínense si nosotros pudiéramos empezar a medir cada vez más el efecto que tiene la experiencia del empleado, no solamente en lo que podemos ayudar a nuestra empresa a producir más, como también poder ayudar a ahorrar, ¿vale? Y luego nos damos cuenta de que tenemos muchísimos modelos de experiencia del empleado. Hay mucha literatura sobre eso y cada vez más. Aquí os traigo dos modelos. Uno, que está centrado específicamente en las expectativas y necesidades y deseos del empleado. Y el diseño, ¿a qué nos referimos con el diseño? Sería el trabajo que la organización hace para comprender esas expectativas, esas necesidades y esos deseos y aportar, crear soluciones para dar cuenta de esas expectativas, necesidades y deseos. Cuando la organización hace eso, conseguimos generar una buena experiencia del empleado. Porque experiencia en nuestros entornos laborales siempre vamos a tener. El tema es, tú eliges si quieres dejarla al azar y muchas veces dejarla al azar y no conocer qué factores pueden mejorar la experiencia de tus empleados, significa que van a tener una mala experiencia. Entonces, podemos, nosotros nos gusta decir mucho, una cosa que es que podemos o ser parte del problema o ser parte de la solución. Una de las dos cosas, no podemos estar en el medio. Entonces, ese modelo nos muestra exactamente eso. Luego tenemos un otro modelo también muy interesante de Sharples y Vardo, que lo que nos muestra es la relación entre la experiencia, lo que nosotros podemos hacer para mejorar la experiencia de nuestros clientes y lo que nosotros podemos hacer para mejorar la experiencia de nuestros empleados, tanto en el futuro como en la actualidad como en el pasado. Tenemos que tener en cuenta esos tres ejes temporales. Y hay también diversos estudios que nos muestran que hay una relación entre la mejoría de la experiencia de los empleados con la mejoría de la experiencia de los clientes. Porque si nuestros empleados están bien, o sea, llamadme loca, es muy probable que ellos hagan todo lo posible también para que nuestros clientes estén todavía mejor. Seguimos aquí. Y entonces, os pregunto, ¿cuál es el mejor modelo de esos dos que os he presentado para ustedes? ¿Cuál es el mejor modelo? ¿Sabemos? Si pudieran elegir uno. ¿El primero o el segundo? Os voy a desvelar el misterio en nada. A ver quién acierta. O en el chat. El primero. Primero, primero. Hay muchos votos para el primero. Muchas gracias. Os voy a decir una cosa. No es ninguno. Todos son válidos. Siempre va a depender de nuestro contexto, del contexto de nuestra empresa. Ustedes me van a escuchar decir más de una vez hoy. Aquí, en el ámbito de experiencia de empleados, no existe. Hay un dicho que se dice en España que es, eso son lentejas. O te las comes o te las dejas. Es pan para todos, ¿no? Creo que el dicho también es pan para todos. A fin de cuentas, no hay un modelo mejor o peor. El tema es que tú puedas adaptar y construir tu modelo en tu organización. Y para eso, nosotros, nuestro modelo tiene que estar sí o sí centrado en las personas. Tiene que poder ser técnicamente factible. Será lo que podemos emplear. Tiene que ser operacionalizable. Tenemos que poder hacer algo con esto. No podemos solamente medir, 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 medir y luego no hacer nada. Y tiene que estar, obviamente, alineado con el negocio. Julio, tal cual. Hay tantos modelos. Julio, Fretel ha dicho aquí. Lo mismo pensé. Hay tantos modelos como personas en el mundo. Exactamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Os voy a contar cómo lo hacemos nosotros en Redel. Nosotros utilizamos el design thinking. El design thinking es una metodología que se emplea en distintas áreas, distintos ámbitos profesionales. Y lo utilizamos en la experiencia del empleado porque nos permite construir justamente soluciones que sean enfocadas en las personas. Nosotros identificamos problemas. Y, de hecho, os voy a enseñar aquí en la siguiente diapositiva, que es uno de los modelos también posibles del design thinking. Nosotros, en este modelo, identificamos una problemática. Primero, generemos una etapa de descubrimiento, que es que queremos realmente conocer si los problemas que queremos solucionar en la experiencia del empleado son los problemas correctos. Porque a veces creemos que el problema está en un lugar, pero está en otro. Creemos que tal vez el problema es una cuestión de liderazgo, pero en realidad es la información o al revés. Entonces, nosotros primero investigamos, descubrimos. Lo siguiente, en esa investigación, todavía en esa etapa final, nosotros empatizamos con nuestros empleados. Les escuchamos, nos ponemos en sus zapatos. Y ahí tenemos una serie de técnicas para poder hacer eso. Y realmente desarrollar a partir de ahí, definir un problema pequeñito que podamos solucionar. O sea, no queremos terminar con el hambre del mundo. Ojalá pudiéramos, pero en ese momento sabemos que no podemos. Entonces, nos enfocamos cada vez más para encontrar un problema pequeño sobre el cual podamos trabajar. Y a partir de ahí, nosotros con esa definición del problema vamos a desarrollar muchísimas ideas de manera muy creativa. Vamos a ir a por la mayor cantidad de ideas posibles. Porque estamos además, una cosa que nos conté con el Design Thinking, trabajamos en equipos que son multidisciplinares, que incluyen personas, incluso empleados de distintas partes de nuestra empresa. Y con ellos también vamos a generar un montón de soluciones. Entonces, identificamos algunas soluciones que sean técnicamente liables o que queramos hacerlas técnicamente liables y que estén alineadas con el negocio y las desarrollamos. Y las desarrollamos a modo de prototipo. O sea, no desarrollamos la solución final, sino que lo que hacemos es ir construyendo poquito a poquito y a cada parte de esa solución que vamos construyendo, preguntamos a los empleados, les enseñamos esa solución y escuchamos de nuevo sus opiniones. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando en un proyecto de formación, desarrollamos una parte de esa formación, una propuesta formativa de contenidos, y vamos a buscar un grupo de empleados y vamos a ver cuál es su respuesta a eso. ¿Qué cosas tendríamos que cambiar o no? Porque ¿qué es lo que pasa muchas veces en nuestras iniciativas dentro del ámbito de recursos humanos? Que tenemos una idea maravillosa, tenemos muy buenas intenciones, invertimos mucho tiempo, muchos recursos, pero muchas veces cuando estamos ya implementando esos proyectos, nos damos cuenta de que no era necesariamente lo que las personas necesitaban. Y nos encontramos muchas veces con rechazo. Y las personas, a mí me ha pasado en situaciones anteriores, cuando trabajaba en empresas como directiva de recursos humanos, y nos encontramos con personas que me decían, pero ¿me has escuchado antes? Porque no tenemos muchas veces esa práctica incorporada. Entonces, lo que hacemos aquí es justamente en esa etapa de implementación, nosotros enseñamos esos prototipos a nuestros empleados, recogemos su feedback y lo vamos mejorando continuamente, hasta que lleguemos al punto en el que nos sentimos más seguros para implementar. Entonces, con D&Thinking, en una primera etapa, identificamos cuál es el problema para diseñar las soluciones correctas, y luego vamos a buscar diseñar las soluciones correctamente. Seguimos. Aquí me parece súper interesante este abordaje de dos autoras que publicaron el año pasado este libro, Bridger y Gunaway, porque ellas entienden la experiencia del empleado desde el design. Y ellas son las que hablan del EX design, ¿vale? A fin de cuentas es una figura en las empresas que su rol es justamente facilitar y apoyar a los equipos y a los directivos, a los equipos de personas, para que puedan desarrollar esas experiencias. Y ella dice que nosotros podemos diseñar experiencias que son tanto intención, muy intencionales, que son grandes proyectos, hasta hacer micros desarrollos de experiencias del empleado. Entonces, ella nos va a hablar de que hay una experiencia que es higiénica, ¿vale? Que a fin de cuentas, ella no es específica a una organización. Por ejemplo, las personas necesitan tener sus nóminas pagadas a tiempo, o necesitan tener los materiales, recuerden esa perspectiva utilitarista, de productividad, necesitan tener lo básico para poder trabajar. Entonces, ese sería el EX higiénico. Higiénico significa que si no hay, tienes problema. Eso es lo básico que tienes que tener. Luego vamos a tener el EX, el diseño del EX del ciclo de vida, que son experiencias diseñadas intencionalmente, que buscan identificar momentos especiales, específicos, y a partir de ahí, diseñar esos momentos, diseñar esas experiencias. Como podría ser, por ejemplo, cuando una persona ingresa en una organización, en los momentos en los que ella va a pasar por una valoración de su desempeño, ¿vale? Luego tenemos incluso el EX del día a día. También podemos co-crear junto, por ejemplo, con líderes, empleados, con diferentes equipos, esos momentos del cotidiano. Entonces, ahí es cuando podemos empezar a crear culturas, valores y estilos de liderazgo. Y alguien por ahí me va a decir, ¿pero cómo así cultura en el día a día? Porque muchas organizaciones entienden cultura como básicamente el resultado de una reunión estratégica que el comité directivo ha realizado, no sé, hace cinco años y de repente dentro de tres años vuelve a realizar de nuevo. No, la cultura es lo que nosotros vivimos todos los días en las empresas. Es nuestra manera de comportarnos, de relacionarnos, ¿vale? Y de hecho, hay un dicho que me encanta que es que la cultura se desayuna en la estrategia. Podemos tener las mejores estrategias, pero si no nos enfocamos en el día a día, perdemos credibilidad, ¿vale? Y aquí es donde está gran parte también de la experiencia de los empleados. Y luego también ella habla de el ex de mentalidad, que a fin de cuentas hay una parte, recuerdan el modelo, el primer modelo que muchos dijeron que era el mejor modelo, que hablaba de la parte del propio empleado. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus deseos? Y ellos lo que nos dicen es, ellos también tienen una mentalidad, una manera de ver la vida, de ver la empresa, su trabajo, a ellos mismos, que va a impactar en la manera como ellos viven su trabajo en el día a día. Y también podemos trabajar y ayudarles a rediseñar esta mentalidad. Aquí también hacemos mucho alrededor de formación, alrededor de liderazgo, trabajando directamente con sus empleados, con los empleados en su desarrollo. Y como hablamos de mentalidad, cuando nosotros empezamos a trabajar de esta manera, cambiamos también nuestra manera de pensar. Una de las cosas que también hay muchos de ellos que comprueben es que una de las maneras que tenemos de hacer con que nuestras organizaciones sean más innovadoras, y el design thinking es una metodología que se usa muchísimo para innovar, es empezar a incluir la innovación, a hacer con que empiece a permear la organización a través de los departamentos, de las iniciativas de recursos humanos. ¿Por qué? Porque afecta directamente la manera en que nosotros trabajamos y a nuestra mentalidad. El design thinking va de una mentalidad de empatía, de optimismo, de abrazar la ambigüedad, o sea, abrazar que no vamos a controlar todo, que no vamos a tener todas las respuestas y necesitamos estar bien con eso y asumir que necesitamos adaptarnos también a esto. De hacer las cosas, ¿vale? El make it is. Dejamos de discutir, discutir, el design thinking está muy orientado a la acción y a aprender poco a poco, porque vamos a hacer un poquito, recuerden que decía, tenemos un desafío gigante, con el design thinking lo troceamos en partes y empezamos a actuar sobre eso y vamos aprendiendo sobre los errores. Y lo más bonito es que cuando se acercan los empleados al despacho de recursos humanos, nosotros los recibimos con los brazos abiertos para que nos digan en qué nos estamos equivocando y hacemos eso a algo, le damos un lugar especial, porque le estamos invitando a que justamente testee nuestras propuestas, porque nosotros queremos aprender de nuestros errores y lo hacemos de manera constante, vamos trabajando poco a poco y mejorando poco a poco de manera constante, eso es iterar. Y otra cosa también es la confianza en la creatividad. Decimos que en el design thinking todos tenemos ideas, las ideas son baratas, lo importante es que confiemos en nuestra creatividad, pero que las pongamos a prueba y ahí vamos a encontrar en el mar de un montón de ideas creativas, una idea que vale oro, pero para eso necesitamos confiar en la creatividad y estar abiertos a que todos puedan crear, ¿vale? Y ustedes saben, el mindset, nuestra mentalidad es ese conjunto de creencias, valores, comportamientos y resultados que puede ser el bucle bendito o un bucle maldito, porque si yo tengo un mindset que es pesimista, que no es empático, todo lo que yo voy a hacer va a generar consecuencias al mí alrededor que solamente van a confirmar lo que yo pienso muchas veces, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer y que hacemos muchas veces es centrarnos también en esos momentos de impacto. Sabemos que el día a día es muy importante, pero también tenemos esos momentos especiales que nos quedan en la memoria, ¿vale? Y ahora os preguntarán, ¿recuerdan la primera vez que ustedes, vuestro primer día de trabajo, de vuestro primer empleo? Eso es un momento que tiene muchísimo impacto y alrededor de, o sea, a lo largo de nuestra vida laboral tenemos en nuestro ciclo de vida, de vida laboral hitos importantes. Nosotros identificamos esos momentos, sabemos que son momentos que pueden y deben ser personalizados para que las personas realmente se sientan escuchadas, que no suceden siempre y que pueden ser diseñados. Y luego podemos también diseñar culturas enteras. Aquí os presento una de las técnicas que nosotros empleamos tanto en nuestros cursos como en nuestra consultoría, en la cual nosotros ayudamos a los equipos a identificar cuál es su cultura core, su cultura central, ¿vale? Sus prioridades, propósitos, valores, comportamientos que ellos aprecian, los que no. ¿Cuál es su cultura emocional? Los rituales, o sea, esas cosas que suceden, que hacen con que un momento sea especial, que marcan un pasaje, un mito, ¿no? ¿Cómo se dan feedback? ¿Cómo es la seguridad psicológica? La gente se siente cómoda para ser ella misma. Y también la cultura funcional, cómo se hace el trabajo, cómo se toman las decisiones, cómo son las reuniones, cómo son las normas y las reglas en estos equipos o en esta organización entera. Nosotros con esa herramienta investigamos con ellos, no por ellos, con ellos. Les ayudamos, facilitamos a que puedan co-crear una nueva cultura, a que puedan testearla y a que puedan iterar y seguir mejorando. ¿Vale? Y os voy a decir por qué no seguir lo que ya existe. Recuerden que al principio os decía, hay un montón de libros, hay maravillosos, con muchas investigaciones, hay incluso recetas de bizcocho, como se dice. Entonces, os pregunto, ¿por qué no seguir lo que ya existe y ponernos a diseñar algo nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué no existe eso de Lentejas son para todos? Aquí os comparto un proyecto que tenemos en Rebel Talent, en el cual una organización del sector industrial. Ellos son muy digitalizados, muy modernizados en determinados ámbitos de la organización, pero lo que quieren es hacer con que esa cultura digital vaya permeando todos los niveles de la organización. Entonces, nos han pedido el apoyo para ayudarles en una formación para aproximadamente unas 500 personas. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros somos especializados en todo lo que tiene que ver con cultura digital, nuevas maneras de trabajar, trabajo híbrido, remoto. Lo que les propusimos es, mira, yo puedo darte una serie de pautas o de, como un listado de contenidos formativos, pero si realmente tú quieres hacer algo que tenga el mayor efecto posible y que construya una experiencia del empleado todavía mejor, porque a fin de cuentas cambiar tu mentalidad, tu mentalidad y tus prácticas hacia lo digital es básicamente tu experiencia de los días a día, ¿vale? Entonces, les invitamos a que hicieran un proyecto con nosotros de experiencia del empleado. ¿Y qué es lo que hemos conseguido? A lo largo de una serie de sesiones con un equipo diverso. Ellos montaron un equipo responsable por el cambio, multidisciplinar también. A través de una serie de workshops conseguimos un alineamiento de toda la organización, incluido comité directivo, managers, empleados, alrededor de para qué ese proyecto existía, porque muchas veces sucede que los proyectos son impuestos a los empleados, pero ellos no se han enterado muy bien de para qué es esto, ¿vale? A empleados y a managers también. Ellos desarrollaron más de 20 arquetipos, arquetipos son representaciones de los empleados, conocer a tus empleados, seis personas, que también es una de las técnicas que utilizamos para empatizar, seis journeys, los journeys son el conocer ese ciclo de vida del empleado o el ciclo del empleado en un determinado momento. En ese caso, era alrededor del trabajo del empleado, de distintos tipos de empleados y su contacto con la tecnología. Identificaron decenas de puntos de dolor, de oportunidades, los priorizaron, conocieron sobre nuevas maneras de trabajar y a día de hoy están adoptando un proyecto de desarrollo único construido a su medida, que además va a seguir siendo trabajado con esa metodología. O sea, que vamos a seguir mejorándolo continuamente. ¿Vale? Así que tres puntos claves para finalizar que quisiera que ustedes se lleven hoy. Uno. Poner las personas en el centro. Ten en cuenta que tú necesitas conocer a tus empleados y eso no es solamente conocer los datos que tienes en tu sistema, que estos también son muy importantes, pero necesitas hablar con ellos, conocerles. ¿Quiénes son? ¿Qué les motiva? ¿Qué les desilusiona? Luego, saber que no hay una única definición, no hay un único modelo. Huye de los diez mandamientos de la experiencia del empleado, del librillo de recetas. Construye con tus empleados esto. Y para eso tienes el design thinking para experiencia del empleado. Y luego acepta que hay una parte subjetiva. ¿Vale? Sí, nosotros debemos, podemos medir el ROI. Debemos hacer esto con base en datos. Defendemos mucho la importancia de investigar los problemas antes de ponernos rápidamente a solucionarlos. Pero también necesitamos tener en cuenta que la experiencia, como cualquier experiencia humana, la experiencia de los empleados va de sus emociones, de sus actitudes, de sus creencias, de sus percepciones, de sus comportamientos, que también nosotros podemos medir. ¿Vale? Así que ahora os voy a retar. Voy a hacer ahora mismo, en ese exacto momento, una publicación en mi LinkedIn. Os voy a pasar aquí el enlace. Y me gustaría que ustedes contesten ahí, así que ya seguimos en contacto, cuáles son vuestros retos de experiencia del empleado. Para que yo pueda también estar interactuando con ustedes y aprendemos juntos. ¿Vale? Y luego, solamente comentar, os voy a dejar esta presentación con una serie de recursos. Libros, recursos que nosotros desarrollamos para que puedan empezar a emplear un curso y también mi contacto. ¿Vale? Ahora voy a LinkedIn, dejo de compartir. Aquí. Y os dejo el enlace. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver si funcionan los pequeños grupos. Yo no puedo hacer, si tú puedes hacer pequeñitos grupos. Vamos a intentar hacer pequeños grupos de más o menos unas 6, 7 personas. Unas 7 personas estamos bien. ¿Vale? Mientras tanto, mientras Ximena va preparando los pequeños grupos, yo os voy a comentar qué es lo que va a pasar. Ustedes van a recibir una... Ah, aquí estoy como hospedadora. Perfecto. A ver si puedo hacer... No, Ximena, no me da la opción de hacer los pequeños grupos. No me da la opción. ¿Eso hay alguna manera de solucionarlo o lo hacemos de otra manera? Tú me dices, tú me guías. Está sin audio. No te escucho. A ver, creo que estás con el micrófono muteado. Tenemos un canal de comunicación secreto aquí, que creo que lo que Ximena está empezando a utilizar. No puede. Perfecto. No pasa nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a pedir que... Voy a poner aquí un poco de music. ¿Vale? Aquí. Voy a compartir con ustedes en ese exacto momento la presentación. ¿Vale? Ustedes van a recibir la presentación por si la quieren mirar, ver cualquier cosa. Y voy a pedir que abran la presentación del PDF que envié ahora. Lo miren un poquito. Y vayan escribiendo en el chat qué cosas son las que más han llamado vuestra atención. Nosotros aquí estamos utilizando una estructura liberadora, que es una herramienta de facilitación de grupos, que podemos usar para grupos tan grandes como este de 109 personas, que se llama What's So What Now What? Que vamos a reflexionar sobre... Primer paso, que quiero que escriban en el chat. ¿Cuáles son las cosas que más nos llamaron la atención en la ponencia? ¿Cuáles son las cosas que más nos llamaron la atención en la ponencia? No pueden. ¿Vale? Vamos a ver lo que nosotros vimos. Vamos a hacer un breve resumen. Vamos desde el inicio. Aquí. Reflexionamos sobre por qué la experiencia del empleado ha venido para cambiarlo todo. Reflexionamos sobre vuestras experiencias de éxito o fracaso. ¿Qué es lo que tenían en común? Vimos los diferentes modelos, o mejor, la evolución de la experiencia del empleado. Vimos ese ciclo de vida, en diferentes formatos. Algunas razones para invertir en la experiencia del empleado. Aquí, mientras tanto, os cuento algunas más. Por ejemplo, una experiencia del empleado efectiva tiene un retorno promedio de 100 horas por empleado y manager al año. 100 horas que ganamos. Vimos la importancia de medir y poder, desde recursos humanos, desde People, enseñar el efecto que tiene mejorar la experiencia del empleado en el negocio. Diferentes modelos de experiencia del empleado. Aquí, claramente, es el favorito. Claramente. Pero otro también que es muy relevante porque nos ayuda justamente a relacionar con qué es lo que pasa con nuestro negocio. O sea, nuestro negocio necesita clientes. ¿Qué más vimos? Bueno, reflexionamos sobre cuál es el mejor. Hablamos de que es importante que, si el modelo que tengamos, nos centremos en las personas, hagamos algo con eso. O sea, busquemos que sea técnicamente factible, que se pueda operacionalizar, que esté alineado con el negocio. ¿Cómo lo hacemos? Vimos lo que es el design thinking. El modelo del doble diamante. Primero, nosotros nos enfocamos en diseñar, descubrir cuál es el problema, porque a veces creemos que el problema está en un lugar, pero no. Y entonces queremos diseñar las cosas correctas para los problemas correctos. Y luego vamos a buscar diseñar correctamente las cosas. Vimos un paraguas de lo que podemos hacer como designers de experiencia del empleado. Hay experiencias higiénicas, de ciclo de vida, mentalidad. Vimos, hablamos sobre la mentalidad de designer, empatía, optimismo, abrazar la libertad, entre otros. La importancia de identificar momentos especiales, específicos. Y les estoy contando eso para que ustedes piensen qué es lo que más nos ha llamado la atención de todo esto. Que podemos hasta diseñar culturas enteras con nuestros empleados. La cultura es lo que nosotros hacemos, no es lo que nosotros decimos. Y vimos un caso real, un ejemplo real, ¿vale? De formación. Y tres puntos claves. Poner a las personas en el medio. Saber que no hay una definición única y que necesitamos construir nuestra definición. Y aceptar y abrazar que esto es subjetivo. Que va también de emociones. No tengamos miedo. Y luego os voy a retar a esto. Así que dicho esto, dejo de compartir. Y me gustaría saber, aquí en los comentarios, ¿qué es lo que fue más relevante para ustedes? ¿Qué es lo que fue más relevante para ustedes? En esta ponencia. No sean tímidos. Y me encantaría veros. Gracias, Alex. Me encanta verte. Gracias por poner la cámara. ¿Qué es lo que más nos ha llamado la atención? Celia, para ti fue el ciclo de vida. Celia, ¿te animas a participar y que conversemos un poquito? Lo más relevante es la elaboración de un buen Mindset. Perfecto. Tal cual. Como nosotros decimos, de nada sirve que nosotros queramos enseñar a las personas a que coman con cuchillos y tenedores. Sí, por lo que sea, quieren comer por las manos o con palillos japoneses. A fin de cuentas, lo que tú quieres. Ah, gracias, Corina, por mi carisma. Gabriel Tintaya. Gracias, Gabriel. Me llamó la atención el paraguas del diseño de experiencia. Experiencia. Perfecto. A ver, ¿qué más nos ha llamado la atención? Despierten. Modelo de la experiencia del empleado. Susi. Muchas gracias, Susi. Perfecto. Modelo de los diamantes. Julio. Pablo. En realidad, el capital humano es el recurso más importante de un Estado, pero lamentablemente la política no toma en cuenta. Principalmente en América Latina, su rol es fundamental en toda la sociedad. Yo diría que el capital humano, las personas, es lo que hace completamente la diferencia en todo. El modelo del paraguas de experiencia, modelo y organización de un trabajo, momentos de impacto. Gracias, Susi. Perfecto. Vale. Eso es lo que más nos ha llamado la experiencia. Y ahora vamos a ir a la segunda etapa de la dinámica. ¿Vale? La segunda etapa de la dinámica va del so what, que básicamente es decir, vale, esas cosas me han llamado la atención, pero ¿y ahora qué? O sea, ¿de qué me he dado cuenta yo? ¿Ustedes se han dado cuenta de algo en relación a vuestra propia experiencia? ¿De qué? A ver, en el chat. Ximena, ¿tú te has dado cuenta de algo, Jonathan? Mientras los demás están pensando en escribir. Ahora sí puedo hablar. Ahora puedes hablar. Y estaba, pero asustada porque no podía hablar muteada. Interesante todo lo que nos vienes comentando. Ahí veo bastantes comentarios. Y también tenemos algunas preguntas, pero no sé si eso lo dejamos para... Lo dejamos para el final. Perfecto. Ximena, ¿tú te has dado cuenta de algo? Te voy a poner en evidencia aquí. A ver, cuéntame. A partir de la ponencia, ¿te has dado cuenta de algo? En realidad, pues, muchas cosas de lo que has mencionado, tanto profesionalmente y también en lo laboral, ¿no? Bastantes cosas interesantes que nos has mencionado que también nos hacen darnos cuenta que a veces también no solamente es el clima laboral o todos estos temas, sino también empezar a vernos desde uno mismo, ¿no? Porque a partir de eso también van a cambiar muchas cosas. Exactamente, exactamente. Y de hecho, a veces nosotros miramos esos proyectos y creemos que son súper, súper complicados de ejecutar. Pueden ser bastante grandes. Nosotros a veces trabajamos con proyectos que son de duración de un año o incluso más, ¿vale? Dependiendo de la amplitud del proyecto y de la organización. Pero podemos empezar a emplear algunas de las cosas que vimos en nuestro día a día. Si alguien aquí gestiona un equipo, incluso si no gestiona un equipo, pero ustedes saben que nosotros podemos ser líderes independiente de donde estemos, ¿no? Siempre va a depender de nuestra actitud. Podemos empezar, como decía Manuel, a emplear, por ejemplo, la empatía en todo lo que nosotros hacemos. Podemos empezar a ser más empáticos con nuestros compañeros, con nuestros líderes también. Podemos empezar a generar esas conversaciones en nuestra empresa. De repente mañana puedes llegar y decir, oye, a tu jefe o a alguien de tu empresa, ¿sabes que he visto esto? Aquí tienes una presentación por si te interesa. Y ahí podemos empezar a cambiar esto. Aquí Julio dice, recae al punto de ser consciente. Entiendo que tú quieres decir, Julio, que has tomado conciencia, ¿no? Las buenas relaciones humanas con nuestros empleados, tal cual. Otra persona dice, Mariela dice, la falta de mayor participación de todos, exactamente. Poner de modelo la experiencia de la vida laboral. Realmente ahí hay una gran tendencia de que cada vez más, me imagino que aquí tendremos también alumnos de cursos de psicología organizacional, ¿no? Jimena, gestión de personas, administración de empresas. Y realmente hay una gran tendencia a que en el futuro del trabajo, como los entornos de trabajo son cada vez más cambiantes. Y no sabemos predecir, ¿alguien aquí sabe predecir cómo estaremos trabajando desde aquí a 20 años? Nadie, ¿sabe? Porque ya lo que nosotros vivimos en los últimos dos años ha cambiado mucho la manera como estamos trabajando, ¿no? Hoy es posible que yo esté aquí conectada desde Madrid con un frío, como se puede ver, en partes porque nos abrimos cada vez más a esos cambios. Entonces, no sabemos cómo va a ser, a dónde vamos. Pero sí hay una cosa que podemos empezar a incorporar, que es todo lo que nosotros hacemos en nuestras empresas, hacer desde un enfoque de experiencia del empleado. De hecho, es uno de los principales enfoques actuales a la hora de desarrollar un modelo de trabajo híbrido, ¿no? Que es ese modelo en el cual hay personas que están trabajando de manera remota y otras que no. Aquí Manuel dice, no solo lo que aprendes te hace grande, sino cómo aplicar. Exactamente. Lo único que existe es ahora, por eso hay que pensar y tomar decisiones con los pies en la Tierra, tal cual. Es ahora, pero nos podemos preparar ahora para poder mejor trabajar en situaciones de incertidumbre que requieren mayor adaptabilidad. ¿Y quiénes son las personas? ¿Qué es lo que es más adaptable en el mundo? Pues es el ser humano, ¿vale? Perfecto. Y ahora vamos a ir a lo siguiente, a la siguiente pregunta que os voy a hacer. Ya vimos qué es lo que nos ha llamado más la atención. Vimos qué, digamos, insights, de qué cosas ustedes se dieron cuenta. Y si ustedes pudieran hacer algo desde el lugar de a dónde están a partir de mañana para mejorar la experiencia de los empleados de vuestra organización, incluida la cuestión, incluida la vuestra, ¿qué es lo que ustedes harían? Esa es la parte del Now What. ¿Y ahora qué? ¿Qué ustedes quieren hacer a partir de mañana? ¿Qué es lo que ustedes creen que puede estar a vuestro alcance? Ser empáticos. ¿Ahora puedes? Sí, perfecto. No, aquí. Solamente quiero el audio. Qué bueno. Ahí Julio también nos dice, seguir creciendo con felicidad, amor y buen humor. Ser tolerantes, conversar más entre mis compañeros y darme el tiempo de poder escuchar. Es verdad, Vanessa, muchas veces nosotros queremos que las empresas nos escuchen, pero tampoco nosotros nos tomamos el tiempo de escucharnos, ¿no? Y cuando nos escuchamos realmente descubrimos puntos de vistas diferentes. Cuando trabajamos con Design Thinking, Experiencia del Empleado, lo que buscamos es también descubrir puntos de vista diferentes. Si eres un líder, debes tener una muy buena comunicación con tus empleados. La comunicación es la base para un buen desenvolvimiento en todos los ámbitos. Y si eres empleado, debes gustar el trabajo, estar motivado para cumplir tus tareas. Pero claro, ¿cómo puedes generar motivación también? ¿Y cómo una empresa, quien ha puesto ese comentario? Francisco, Francisco, ¿cómo también la empresa puede ayudar a que a los empleados les guste estar en el trabajo, ¿no? Crear confianza, muy bien, Jenny, es una mejor relación con nuestros colaboradores. No creer que siempre tenemos la razón. Uno de los principios de Design Thinking también tiene que ver con que uno se dé cuenta de que no sabe todo y que por eso necesita escuchar a los demás y por eso necesita testear sus ideas. Saber que le incomoda y cuál es la meta a la que quiere llegar. ¿Cuál es su satisfacción con lo que hace? El autoconocimiento, ¿no? Ser amables y mucha comunicación con nuestros empleados. Implicar a los empleados en el diseño y desarrollo de planes. Total, Carlos, estoy 100% contigo. Comprensión, valorar a la persona. Estar más pendientes de su labor. Y que sepan que nos interesa mucho lo que hacen, valorarlos. Ser el cambio que deseas ver en los demás. Crear un ambiente de bonita armonía. Julio, nosotros siempre decimos, si tú quieres que algo cambie, solo hay una cosa que tú puedes cambiar, que es a ti mismo. ¿No? Tal cual. Tener confianza con los empleados. Tener empatía. Amable y comprensible para todos en mi entorno. Un ambiente de trabajo ameno. El diálogo y capacitar a los trabajadores para tener experiencia laboral. Darles confianza. Ser empáticos. Mantener el respeto y consideración. Aquí alguien ha hablado sobre la formación. Os pregunto, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros estamos en una organización que nos apoya con una formación para lo que nos ha contratado? Que está perfecto. Pero que tal vez ignora nuestras potencialidades, nuestros deseos. ¿Qué es lo que nos gustaría? Porque tal vez tengamos incluso talentos en nosotros mismos que la organización y que nosotros los conocemos. Pero si pudiéramos desarrollar un proyecto formativo utilizando el enfoque de design thinking para que esos recorridos formativos sean personalizables. Ustedes imaginen cuánto talento se manifestaría en las organizaciones, ¿no? Confianza, mantener el respeto, crear. Pero todo, aquí Julio dice crear, pero todo ello parte del punto de paz mental. Tal cual, Julio, porque es ahí donde se piensa mejor. Aquí Carlos dice, los últimos años la experiencia del empleado se ha convertido en una prioridad estratégica para muchas empresas y no es para menos. Su correcta gestión puede apalancar los resultados del negocio y lograr un impacto positivo, tal cual. Proporcionar al personal mayor conciencia. Muchísimas gracias, tenemos muchísimas cosas ahora. Lo que me gustaría es escuchar vuestras preguntas. A ver, perfecto. Yo veo bastantes comentarios por ahí, toda la interacción, me encanta. Gracias, Mariana, eso es todo lo que has también fomentado tú, de hecho. Así que buenísimo que haya tenido una muy buena acogida. Un público muy bueno también. Y también, eso, un público muy bueno. Yo quiero saber si es que tienen alguna pregunta para Mariana. Si de repente todo les quedó claro o tienen alguna consulta adicional. Aprovechemos la presencia de Mariana que ya dentro de poquito pues tendrá que retirarse. Ya estamos llegando a la parte final del evento. Quiero saber si hay alguna duda por ahí. Dejé por ahí, por interno me dejaron una pregunta de Manuel. No sé si por aquí sigues, Manuel, que dice ¿Cómo conocer si están contratando al empleado correcto? Nos había dejado esta pregunta. Vale. Más bien, yo, Manuel, voy a, o sea, para conocer si estás contratando el empleado correcto. Es una pregunta que tiene mucho que ver con conocer, primero, el talento que tú tienes en tu organización. Que muchas veces las organizaciones no conocen realmente el talento que tienen en la organización y buscan fuera. Y luego es realmente establecer un proceso de reclutamiento y de selección que tenga en cuenta no solamente las habilidades técnicas de esa persona, lo que ella sabe hacer, pero que también tenga en cuenta a esa persona como un todo. Nosotros, te voy a decir cuál es nuestra perspectiva en REVEL. Nosotros toda la, aquí huye un poco de lo que es el objetivo de la charla, ¿no? Pero os voy a, os voy a comentar. Nosotros lo que hacemos en REVEL, que también nos dedicamos a procesos de reclutamiento y selección, es que nos dedicamos a valorar esas competencias que realmente van a, están siendo requeridas y van a ser cada vez más requeridas o requisitadas. Entonces, perdonen que me confundan con las palabras, pero es que el español no es mi idioma nativo, como ya se habrán dado cuenta. Entonces, nosotros valoremos esas competencias que llamamos las competencias del futuro, ¿vale? Porque realmente, os voy a preguntar, ¿qué es lo que importa más a día de hoy con todos los cambios que estamos viviendo en las organizaciones, con todos los avances tecnológicos, con toda la perspectiva de internacionalización de carreras? Nosotros estamos aquí en Inter, que es una universidad per se internacional, que no conoce fronteras. Nos estamos dando cuenta de que tal vez no tiene más tanto sentido contratar a alguien solamente por cuántos años de experiencia tiene su currículum, o por si ha estado en una u otra empresa. De hecho, decimos que ojalá un día pudiéramos contratar a las personas sin ni siquiera poder mirar a sus currículums. Y sí contratar a las personas sabiendo que ellas son capaces de adaptarse, ¿vale? La adaptabilidad es una de las competencias que va a ser cada vez más requisitada en el futuro del trabajo, porque los puestos laborales y los desafíos están cambiando todo el tiempo. Que sea una persona que sea capaz de aprender de manera ágil, eso quiere decir que es una persona que es capaz de aprender de su experiencia pidiendo feedback a los demás. Además, se terminó eso de que nosotros, como antes se creía que el desarrollo de carreras depende solamente de la empresa, ¿no? Depende de ti, de que tú vayas a buscar tu mejor formación profesional. Seguro que por eso hay muchas personas que están aquí también. Entonces, es una persona que aprende de manera ágil, de la experiencia, es inquieta por aprender. Luego también vamos a cada vez más buscar a personas que tengan competencias para el trabajo híbrido, trabajo remoto, porque cada vez más las empresas no van a utilizar ese modelo de todos en la oficina siempre, ¿cierto? Y luego también personas que sean capaces de liderar de manera ágil, ¿vale? Si nosotros estamos contratando para hoy y para mañana, necesitamos ubicar a personas que sean capaces de liderar teniendo en cuenta a las personas y al desarrollo de las personas, que no son más aquellos líderes que están aquí solamente para mandar. Así que yo diría que esas son competencias súper elementales. Y la última que me faltaba, con una alta inteligencia emocional. Porque nada, pues las máquinas cada vez más van a simplificar, no van a... Van a quitar algunos puestos laborales, es verdad, pero van a demandar de que nosotros nos reinventemos a la hora de trabajar. Van a hacer muchas tareas por nosotros. Pero la capacidad de crear, la capacidad de relacionarse, las tenemos nosotros. Entonces, inteligencia emocional es muy importante.